En la segunda sesión de trabajo con el movimiento por nuestros desaparecidos en México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que en marzo quedará reinstalado el Sistema Nacional de Búsqueda. El funcionario de la Secretaría de Gobernación reconoció que la participación de los familiares es fundamental, no sólo por derecho, sino por la gran aportación que hacen a estas tareas. Para ello, se comprometió a tratar el tema ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, y aseguró que para la construcción del diálogo se busca restablecer la relación de confianza entre las instituciones y las víctimas, la cual sólo se podrá demostrar con hechos y resultados. Dicho movimiento integra a más de 64 colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, o ACNUDH, y el Comité Internacional de la Cruz Roja CCR, acompañado por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración precisó que será a través del Sistema Nacional de Búsqueda que se declare un mecanismo extraordinario de identificación forense. De inicio, la tarea es encontrar el instrumento jurídico que permita contar con la disposición legal para fortalecer y homologar el protocolo de identificación de personas. Por supuesto que establecer un mecanismo emergente en materia de identificación y dada la situación de precariedad de los servicios forenses en el país es totalmente atendible como parte de las tareas del sistema nacional de búsqueda refrendó que el Gobierno de México está abierto al escrutinio internacional en sus políticas, lo cual incluye a todos los órganos de defensa de derechos humanos, así como al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, tendrán acceso absolutamente a todo, nosotros no tenemos por qué ocultar las vergüenzas, ni del pasado ni las que nos correspondan. En nuestra administración, lo digo con toda claridad y por supuesto que serán bienvenidos los relatores, enfatizó, por último, se acordó. En la próxima reunión, que se realizará dentro de un mes, serán invitados el Fiscal General de la República. Alejandro GRTZ Manero y el canciller, Marcelo Ebrard Casabón. Sociedad ni una menos, mujeres marchan en Morelos contra la violencia. Justicia Gobierno en Guerrero refuerza seguridad de activistas rescatados.